Muy buenas, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a mostrar un nuevo tuit de Zidia muy interesante que sirve principalmente para saber cuándo te rastrean en la aplicación Buscar Mis Amigos. Buscar Mis Amigos es una aplicación hecha por Apple que permite realizar un seguimiento de la ubicación de los amigos y familiares para que puedan averiguar el paradero en cualquier momento, pero también puede resultar una verdadera preocupación de privacidad. Si quieres controlar esta forma de rastreo y tienes ya el break hecho estás de enhorabuena ya que tenemos disponible un nuevo ajuste de Zidia llamado anti tracker. Con anti tracker podemos saber siempre cuándo nos están rastreando mediante la aplicación Buscar Mis Amigos. Se muestra una notificación cada vez que el dispositivo detecta que la ubicación está siendo rastreada. Las notificaciones aparecen tanto la pantalla bloqueada como un banner en las notificaciones. Con ella también podemos ocultar la ubicación, cambiar el sonido de notificaciones, ver el historial de registros, desactivar el ajuste y personalizar el mensaje que te muestra en pantalla. Lo podemos configurar desde el menú de aplicaciones ya que se instala un nuevo icono llamado anti tracker. Como ves este es un pequeño mecanismo de autodefensa contra los acosadores bastante ingenioso y lo más importante es gratuito. Lo puedes instalar desde el repositorio de The Big Boss y funciona con todas las versiones de iOS. No te olvides de dejar un comentario de qué te parece este tweak. A nosotros nos ha resultado tan interesante que lo hemos nombrado tweak de la semana. Si quieres recibir más vídeos como este no te olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube. ¡Nos vemos!